El confinamiento, la pérdida de contacto social y los cambios en la rutina han generado diversos impactos en la salud física y mental de las y los estudiantes, docentes y funcionarios. En este programa veremos la importancia de las redes de apoyo y el acompañamiento que se realiza desde la universidad a través del grupo GOAI. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 17 de septiembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.